Cómo diablos iba yo a saber Que cruzaba todo el mar tan solo sobre un barco de papel Cómo diablos iba yo a entender Que todo colapsaría justo por debajo de mis pies Y qué triste se siente perder Cuanto más arriba estés más dura la caída de ser Imposible tratar de esconder Tanta rabia, tanta soledad, tanta impotencia y tanta ser Tengo el alma tan seca Se apagó mi conciencia, ¿dónde está el interruptor? ¿Cómo diablos revivo? Y al final yo nunca entenderé En qué momento me desvié Hay una línea tan delgada entre el final y el límite Ya quedan sueños que te quedé Ya quedan miedos por vencer Si en tu rumbo no te pareces Es mejor morir en pie Da un paso a la vez Música 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!